Una lucha de titanes es lo que será la semifinal de los encuentros de béisbol al enfrentarse a los mejores equipos de esta justa deportiva. Tras haber concluido la fase de grupos donde calificaron el primero y el segundo, los encuentros quedan de la siguiente manera. Del grupo A calificaron Chiapas en primer lugar y Puebla en segundo. Del grupo B califican San Luis Potosí en primer lugar y Veracruz en la segunda posición. Por lo tanto, Chiapas medirá fuerzas con los peloteros veracruzanos y San Luis Potosí se enfrentará a Puebla. Los encuentros de semifinal se definen hoy, pues dos partidos iniciaron en punto de las 8 de la mañana, programando el encuentro para el tercer lugar a las 6 de la tarde, donde competirán los dos equipos perdedores. Y el juego que definirá quién es el triunfador de estos encuentros del rey de los deportes, el béisbol, está programado para mañana sábado en punto de las 9 de la mañana. No se pierda este emocionante desenlace y asista al encuentro final de este torneo de béisbol. Con imágenes de Daniel Hernández para Antorcha TV, Rodrigo Froylan. Y en el básquetbol ya están listos los equipos que participarán en los cuartos del final. Eduardo Gómez y Cristian Benavides nos tienen la información. Y continuamos en el ambiente que se vive en esta decimoctava espartaqueada deportiva nacional. Nos encontramos, por supuesto, en las canchas de básquetbol. Hoy fue un día de ardua competencia entre los más de 20 estados que participan en esta justa deportiva que se desarrolla aquí en el bello municipio de Tecomatlán, la Atenas de la Mixteca. Vamos con los detalles que le tenemos preparado para hoy. Y en estos momentos nos encontramos con los participantes de la Ciudad de México. Ellos participan en esta decimoctava espartaqueada deportiva nacional. Nos encontramos con Saúl Gutiérrez para que nos comente acerca de este ambiente deportivo que se desarrolla aquí en Tecomatlán, Puebla. Buenas noches. Buenas noches. Pues estamos aquí apoyando a... bueno, venimos en representación de la Ciudad de México y pues un poco cansado, pero ahí vamos luchando. Llegamos a las costas de finales, pero vamos bien. Pues es la primera vez que venimos en representación de la Ciudad de México y pues es muy padre sentir esta emoción. Es un ambiente muy diferente a lo que vivimos día con día en los entrenamientos, pero seguimos adelante. El torneo es muy, muy bueno, la verdad. Este año demostró bastante nivel. El nivel está muy competitivo en todas las ramas, tanto varoní como femenil, para que puedan salir buenos jugadores de estos torneos, para que puedan representar después de aquí, pueda salir una muy buena selección nacional que nos represente. Pero la mera verdad, este evento para mí ha sido muy, muy, muy hermoso. Tanto la organización como todo se desarrolló, pues se desarrolló de una manera más transparente y mejor, la mera verdad, mucho mejor organización que en otros lugares, la mera verdad. No, muy bonita, la mera verdad, muy, muy... No, qué puedo decir, está hermoso el pueblo, la mera verdad, está bellísimo. Nos vamos enamorados de ella. Nosotros somos del estado de Michoacán, venimos a arbitrar estos partidos tan bonitos. La verdad, primero que nada, felicitar a toda la organización que es Antorcha Campesina, muy, muy atractivos los partidos. La verdad que estamos bien felices y contentos por estar arbitrando estos partidos. Este, la, los, la competencia está muy riñida en algunos equipos, la verdad. Este, pues, se ve la, se ve la, este, la competitividad que hay en los equipos. Son muy buenos. Felicidades a todos y, pues, suerte para todos. Esto fue lo que sucedió el día de hoy en esta decimoctava espartaqueada deportiva nacional. El equipo de Antorcha TV les llevará toda la información de esta disciplina de básquetbol, ya que iniciarán los partidos en la fase de cuartos de final y nosotros los mantendremos al tanto. Cristian Benavides en cámara, reportó para Antorcha TV, Eduardo Gómez. Y ayer en esta cancha se desarrollaron 25 partidos de fútbol. Veamos qué se vivió. Pues, hemos asistido a las últimas dos espartaqueadas fundamentalmente porque creemos que es la única oportunidad, sobre todo que tienen los estudiantes, este, de participar en una competencia digna, de carácter, este, pues, no profesional, pero sí con un nivel deportivo exigente. Nuevamente nos encontramos en la unidad deportiva, pues, es la Victoria Soto, donde se realizan los encuentros en la fase de grupos. Aquí les presentamos lo que sucedió este día. Ayer los equipos de fútbol de cada estado compitieron para llegar a las finales y con esta participación se está llegando a la última etapa de la decimoctava espartaqueada deportiva. Hubo unos 25 encuentros en la fase de grupos y mañana se conocerán los ganadores que dieron el alma en la cancha para así llegar al final de esta eliminatoria y ser campeones en su respectiva categoría. Los jugadores y entrenadores de los equipos se sienten satisfechos y agradecidos por las instalaciones que se les brinda en cada espartaqueada deportiva. Yo le comentaba aquí a algunos compañeros, este, que tienen mejores instalaciones a veces que algunos equipos de primera división que no tienen ni dónde entrenar, entonces, espero los aprovechen y yo estoy muy contento porque además la cancha está muy buena, está hermosa para jugar fútbol. La cancha está en muy buenas condiciones y hay muy buen nivel y todo. Las instalaciones deportivas en Tecomatlán son de primer nivel para todas las disciplinas. En México, de hecho, existen instalaciones de este nivel también, pero no son para el acceso de los jóvenes estudiantes de bajos recursos. Es una situación única, única que solamente, pues yo no conozco, no sé si solamente se dé en Tecomatlán, pero yo no conozco ningún otro lugar del país donde podamos no solamente ver la calidad de las instalaciones sino además utilizarlas realmente, que el pueblo las utilice, que los jóvenes las utilicen y que se formen en estas instalaciones. Nunca había visto unas instalaciones tan bonitas. Estamos a gusto con las instalaciones, muy bonitas, estamos muy contentas. Estamos aquí y nos impresionó porque está muy bonito, todo muy bien señalado, la verdad estamos muy a gusto con las instalaciones. Pero en el deporte, las lesiones también se han presentado entre más de un jugador, mismo que se han atendido con oportunidad al respecto. Juan Carlos Suárez Niño, médico encargado de atender a los futbolistas que participan en la decimoctava espartaquea deportiva, comentó que se han atendido más de 500 jugadores de diferentes estados de la República. Las lesiones más comunes que han atendido son esguinces de tobillo, grado 1, enfermedades respiratorias, fracturas y las más recurrentes han sido las descompensaciones de clima. Esto debido al estado caluroso que existe en Tecomatlán, pues en cancha resulta agotador. Este día se realizaron 25 encuentros en la fase de grupos. Mañana conoceremos a nuestros finalistas que lucharán para ser campeones en sus respectivas categorías. Hasta aquí nuestro reporte, con imágenes de Agustín Demencio, reportó para Antorcha TV, Natalia Hernández. Y continúan los partidos en voleibol, veamos lo que se desarrolla. En el quinto día de la espartaqueada deportiva organizada por el movimiento antorchista, las canchas de basquetbol y voleibol no dejan de vibrar al arrancar las categorías juvenil A y B de ambas disciplinas. Desde muy temprano, ayer arrancó la competencia entre los diversos equipos y buscando el pase a la siguiente etapa para llegar al torneo final. Cientos de jugadores no han dejado un solo momento a las canchas. La calidad es respetable, por lo que los espectadores opinan que los juegos han sido profesionales y es divertido asistir a este tipo de eventos. Sí, estuvo maravilloso, maravilloso. O sea, me quedé sin palabras. Los dos equipos se lo merecían, la verdad. La tenía para ganar ambos. Un verdadero espectáculo lo que dieron. Me llamo Sandy y la verdad fueron unos partidos que estuvieron demasiado padrísimos. Se nota que hay mucho nivel entre los dos equipos y toda esa competencia que se da. Y más que nada al ver cómo al terminar el partido se llevan muy bien entre todos. Cabe destacar que la decimoctava espartaqueada se lleva a cabo en Tecometlán, Puebla, desde hace 30 años. Ha sido un eje importante para el desarrollo del hombre. Una buena convivencia para seguir impulsando este deporte hacia los jóvenes que no tienen formas de obtener este tipo de condiciones físicas para desarrollar más bien la cuestión mental y pues aquí las condiciones. Este evento reúne cada dos años a los mejores atletas en cada disciplina. Los encuentros entre los diversos equipos continúan este día y en algunos casos la final se estará jugando este sábado. Con información de Saqueo Bautista e imagen de Carlos López, informo para Antorcha TV, Diana Pérez. El Balneario Iscoal en Tecomatlán, Puebla te ofrece tobogán, área de clavados, área infantil, cabañas, tiendas, servicio de restaurante y mucha diversión. Visítanos en Tecomatlán, Puebla. Balneario Iscoal, patrocinador oficial de la Espartaqueada Deportiva 2016. En el cuarto día de actividad en la Espartaqueada Deportiva Antorchista, los atletas que vieron acción por parte del Estado de México fueron los de voleibol que compitieron en la categoría estudiantil y bolsa, en las ramas varonil y femenil. Daremos un repaso de los resultados que consiguieron los mexiquenses. El primer encuentro lo ganaron los varones de la categoría A por default a San Luis Potosí. El partido que les siguió fue el de las mujeres de la B, quienes fueron derrotados en tres sets por su similar de Guerrero. El equipo femenil de la A salió victorioso ante Yucatán, ganando en dos sets. El juego de los hombres de la B entre Estado de México y Jalisco salió triunfador el Estado. En la categoría de la bolsa varonil derrotó a Sinaloa 40-37 y en su siguiente cotejo sufrió un descalabro 38-40 ante Chihuahua. Y es la doctora Soraya, integrante de la Comisión Deportiva, quien nos da las posiciones en la tabla general. El responsable de la Comisión Deportiva y Cultural del Movimiento Antorchista, ella es la doctora Soraya Córdoba Morán. Mucho gusto, un saludo para todos los amigos de Antorcha TV. Y pues preguntarle cómo se ha venido desarrollando esta decimoctava espartaqueada deportiva aquí en Tecomatlán, Puebla. Ha sido una semana muy intensa, con mucho trabajo, con mucha algarabía, con mucho deporte en todas las ramas y en todas las disciplinas. En todas ha sido mucha calidad, ha sido mucho profesionalismo, ha sido un espíritu de todos los competidores digno de imitar. Más o menos ahorita, ya que Estados empiezan a posicionar en la tabla general, se pueden poner los cinco, se podría decir los cinco primeros a la cabeza, ya que hemos tenido algunas competencias que se han entregado medallas, como es atletismo, como lo que es ciclismo, y las finales que tuvimos de voleibol, de basquetbol y de fútbol. Creo que ahorita pudiéramos decir que los primeros lugares ya se enfilan. ¿Quiénes son los estatales donde hay mucho más desarrollo de Antorcha? Puebla, Estado de México, Veracruz, Michoacán, el Metropolitano, Chiapas, son los estados San Luis Potosí, son los estados que van punteando en la tabla general, que han ganado en muchas disciplinas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos cinco días, casi cinco días de competencia. Con todos estos torneos que nos menciona que ya han terminado, ¿cómo se ha visto la calidad que se ha mostrado en esta decimoctava edición de la Espartaquea Deportiva? Pues realmente es una cosa que cada vez inquieta a los organizadores en primer lugar y sin duda a todos los que vienen a concursar aquí. Es muy llamativo que tengamos muchas universidades con equipos de mucha calidad, incluso universidades como la Universidad de las Américas, como el Tecnológico de Monterrey, como la Universidad Autónoma de Chiapas, de Querétaro, la misma UNAM en algunas disciplinas, la UAB, la Universidad Autónoma de Puebla, que traen escuadras de mucha calidad. Hemos platicado con algunos entrenadores que vienen y muchos de ellos nos confirman lo que nosotros sospechamos, que cada vez no solo es más afluencia, sino es mucha más calidad cada año. Un detalle importante, hace dos años en atletismo tuvimos alrededor de 500 competidores, ahora tuvimos alrededor de 1.200 competidores, 1.200 atletes, pues se va perfilando como uno de los mejores eventos a nivel nacional. Lo que nos han comentado algunos deportistas y algunos entrenadores visitantes, como, bueno, teníamos los deportistas que vienen del TEC de Monterrey con sede en Puebla, los entrenadores, algunos amigos del Movimiento Antorchista, decían que un pueblo o un municipio como Tecomatlán, pues era impresionante que tuviera esta calidad de instalaciones deportivas. No sé si nos podría mencionar un poco cómo ha logrado el Movimiento Antorchista llegar a tener estas instalaciones aquí en Tecomatlán. Pues empezamos en canchas muy improvisadas, pero a medida que el movimiento concentra a tantos deportistas de tanta calidad, con un espíritu realmente de enjundia, de combate, de triunfo, que es lo que nos ha logrado. Nosotros mismos nos vemos motivados a estos jóvenes, a estos niños, a estos señores, a irles creando mejores condiciones. La unidad la hemos ido perfeccionando e invirtiéndole cada año. Este año, nada más para darle mantenimiento, invertimos alrededor de 10 millones de pesos en la cancha de béisbol, que es obviamente una cancha de primer mundo. Y cada año vamos a través de la lucha, a través de la gestión, e incluso a través del etiquetar con nuestros diputados federales. Vamos cada vez mejorando las instalaciones, además de que el pueblo es muy colaborador, es muy organizado. Los jóvenes saben cuidar sus instalaciones y cada vez están más bellas, más bonitas, más dignas, más acordes con la calidad de los deportistas, con la preparación técnica de los entrenadores y con el público, que sin duda viene a disfrutar de estos eventos. Viene gente de varias comunidades, además de que muchos deportistas traen a sus familiares a ver esta competencia tan sana, tan profesional y con un espíritu deportista muy bueno. Bueno, no sé, algo que desea agregar a todo esto. Quiero que todos los que nos ven estén dispuestos a venir a ver lo que se hace aquí en Tecomatlán. Que vengan a constatar el progreso que se da en el deporte, en las instalaciones y en la misma organización de los eventos. Muchos de nosotros oímos lo que dicen de Antorcha, otros, pero yo los invito a que vengan a ver, esto es Tecomatlán, esto es Antorcha, esto es el movimiento antorchista en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo, en el desarrollo del deporte. Es sin duda un reflejo fiel de lo que hace Antorcha todos los días a lo largo y ancho de este país. Bueno, estas fueron las palabras de la doctora Soraya Córdoba, integrante de la Comisión Nacional Cultural y Deportiva del Movimiento Antorchista, por arte clave de esta organización. Regresamos contigo, Citlalmina Piña. Hasta aquí con la información, mañana se llevará a cabo el acto de clausura de la decimoclava espartaqueada nacional del movimiento antorchista. No se olvide consultar el sitio oficial de la organización. Yo lo espero mañana con mucho más y le deseo que pase un buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.